Hoy me confiesas y me dejas saber que ya no me quieres Que otro hombre ha conquistado tu amor y te fascina cuando te hace el amor Hoy tú me lloras y me dejas saber que ya no me quieres, ya no me quieres Que otro hombre me ha robado tu amor y que te excitas cuando te hace el amor How dare you come and tell me lo que no me ves que ya no me amas, que no eres feliz Si te lo he dado todo, hasta entregué mi alma, ahora me dejas por un pobre infeliz Dile a ese hombre que JT me deseará lo peor en su vida y que él se arrepentirá Y a veces enamorado de una chica equivocada, hoy sufro yo pero mañana él sufrirá mucho más Saludos mi gente, aquí estamos en el estudio de Ahead of Time Music trabajando en lo que es otro mundo Así que pronto mi gente, los quiero mucho JT Beck Hoy eres toda una hija de invención, una actriz de amor